Trabaja ahí. Además de ser Día del Cartero este 12 de noviembre, también se conmemora el Día Mundial de la Neumonía. La Organización Mundial de la Salud recordó que este día, pues bueno, representa una oportunidad para crear conciencia sobre la enfermedad, principal causa de muerte infecciosa de niños menores de 5 años. De ahí la importancia de conmemorarlo y de hacer conciencia de la neumonía como tal. Como la principal causa de muerte infecciosa en niños menores de 5 años a nivel mundial. Bueno, pues la neumonía es una forma de infección respiratoria aguda que afecta los pulmones, los cuales están formados por pequeños sacos llamados alveolos que se llenan de aire cuando una persona sana. Respira. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la mayor causa infecciosa, como le digo, en el mundo. En el 2017 fue responsable del fallecimiento de 808,694 menores. Wow. O sea, sí, casi una cifra. Si lo cerramos, un millón, ¿no? De pequeñitos menores de 5 años que fallecieron en 2017. O sea, ahí está. Día Mundial de la Neumonía. Otra.